¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Señores, en el día de hoy nos acompaña nuestro próximo candidato a diputado Juan Minaya por la circunscripción número uno de Santiago. Juan, cuéntame, ¿cómo está usted? Bien, estamos. ¿Y usted? Activo, entonces, Juan. Todo el tiempo. Realmente, para adelante, sin coger impulso. Bien. Señores, Juan es una persona del área del derecho. Que, como ciudadanos, al igual que yo, al igual que el doctor Roque Espaillat, que no nos interesa ser políticos y que, obviamente, nos enfrascamos en este camino porque entendemos que algo hay que hacer, Juan, ¿cómo está esto? ¿Cómo está este desmadre social? Y qué bueno, pues, que la señora Soraya Quino nos abre las puertas en el partido PSC, Partido Socialista Cristiano. Juan, y entrando en materia, Juan, yo quiero que tú me hables un poco sobre la situación de la familia en la sociedad, los padres, un mensaje para los padres, que no se divorcien de sus hijos, alguna experiencia personal que tú quieras contar sobre ese aspecto y cómo podría esa experiencia, quizás ayudarle a otros hombres a no divorciarse de sus hijos, que aunque se divorcien de su pareja, pues, que no se divorcien de sus hijos, porque vemos que esta sociedad ahora está muy, muy corrompida dentro del ámbito de la familia. Abúndale un poquito, háblame un poco de eso. Mira, realmente en el presente, mi matrimonio, mi esposa y yo, ella es psicóloga, y tenemos todos los bienes en estudio bíblico. Aparte de ello, tenemos como pareja, como matrimonio que somos, damos consejería matrimonial. Tenemos ya un número de parejas que hemos consultado, que le hemos apoyado, y gracias a Dios tenemos récord de que ninguno se ha divorciado. Ah, qué bien. No sé si bien o mal el trabajo, pero gracias a Dios se han establecido personas sencillas. ¿De qué edades, más o menos? De 35 edades jóvenes, es decir, 35, no llegan a 40, son parejas que se han unido, pero por la misma situación, por la situación mundial, la sociedad que ha llevado a que hoy en día cada quien quiere tirar por su camino diferente, pero nosotros como pareja, mi esposa y yo, somos algo diferente, es decir, somos un equipo. Lo que siente ella, lo siento yo. Me gusta andar con mi pareja para arriba y para abajo. ¿Por qué? Hay muchas razones, es decir, tú te evitas de que te chapén, de que vayan a hablar de ti, de cuando tú llegas a tu casa, tú no estés bien porque tú llegaste donde tú estabas. Ahora bien, cuando estamos con nuestra nieta, con los nietos, con los hijos de nosotros, eso es lo más especial. Para mí la familia es algo que me marca porque cuando tú estás junto entre hijos, sobrinos, primos, los nietos que yo tengo, eso es una felicidad que ahí no hay engaño, no hay fraude, son tu familia y tú no vas a ver nunca un ex-hijo, un ex-padre. Entonces, son cosas que marco, que hasta la Biblia lo dice, que la familia es algo sagrado. Entonces, para mí eso es esencial. ¿Qué mensaje tú, como hombre, vamos a decir, en los caminos de Dios y un hombre de bien que anteriormente tú estuviste casado, tienes hijos más grandes, cuál es la relación actual con tus hijos, estás divorciado de tus hijos o aunque esté divorciado de tu pareja. Para nada, para nada. realmente mi hijo tiene 32 años y más grande, somos casi amigos y padres e hijos porque yo creo que entre el padre y el hijo debe haber una confianza donde antes de que el hijo tuyo vaya a comentarle al amigo lo que está pasando, que yo tengo esto, que embaracé esto, que te lo diga a ti como tu padre porque tú no le vas a decir nada que vaya en perjuicio de él. La mayoría de los jóvenes no se sienten identificados con sus padres o no se sienten con la confianza necesaria para contarle sus vidas íntimas. ¿A qué tú le debes que hay esa desconexión entre los padres y los hijos? ¿Los padres no están comprendiendo mucho a los hijos o los hijos tienen quizás muy poca confianza hacia sus padres? ¿Qué tú piensas qué es lo más relevante ahí? Lo más relevante en este caso es la comunicación. Es decir, donde no hay una comunicación no hay que buscar nada. Tú tienes un diálogo con tu hijo como si fuera mi hermano o mi primo o mi sobrino porque es tu hijo, es tu sangre, es parte tuya, es por quien tú darías la vida. Entonces, cuando él entiende esas cosas de que mi papá me dijo esto y porque mi papá no me pasó lo que yo quería hacer porque realmente era como yo le decía una vez a mi hijo. Yo tengo, tú tienes 26 años y yo tengo 44 en muchos trechos. Es decir, lo que yo te estoy diciendo hoy es porque ya me ha pasado y dale gracias a Dios que yo te lo puedo decir porque en el caso mío quizás mi papá no me lo pudo decir. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Él está teniendo un privilegio al tenerte a ti como consejero. Y todo eso va sumando. Entonces, el hijo se siente respaldado, se siente apoyado, se siente mimado, se siente de todo. Se siente lo más especial y es así. En el caso tuyo también eres del marco del porcentaje como digo yo de los hijos de madres solteras también. ¿Cuántos hermanos son ustedes? No, en el caso de nosotros como mi papá y mi mamá estaban juntos. En el caso mío sí que yo me divorcié y ya tuve dos hijos de diferente matrimonio. Sí, pero cuando tú dijiste que no tuviste la oportunidad de que te aconsejaran como tú tienes la, como tu hijo tiene la oportunidad de aconsejarte a ti. Ahí me refería a que mi papá era una persona de campo, agricultor, lo de él era cosechar el tabaco que era en ese momento. Que no tenía esa fluidez, esa comunicación. No, para nada. Levántate, fulano, nos vamos para el conuco y cuando yo echaba el trillo más rápido ese era el mejor hijo porque ese sí iba a salir bueno. O sea, que era por rendimiento de sembrar que se calificaba si era bueno o no. Pero no más. De ahí no pasaba más de ellos. Si yo era un buen empleado en ese momento trillando, cultivando, echando el tabaco arriba, excelente, pero no más. Y entonces ¿qué te lleva a ti a hacer o decir yo quiero ser un papá diferente para mis hijos? O sea, no es que trillar o cultivar sea malo, pero quiero darle a mi hijo la parte de la comunicación, el afecto, el amor, el cariño que quizás me hubiese gustado haber recibido en ese momento de mi papá, no solamente trillar o sembrar la tierra. ¿Qué te lleva a pensar así? Realmente la vida porque cuando yo tenía ya entrando a la adolescencia me decía a mí mismo wow, pero si yo tuviera alguien que me dijera Juan José ven, ponte a estudiar, ponte a hacer la tarea, pero a mí nadie me decía nada. Si yo llegué a bachiller, si hoy soy profesional, fue que yo lo hice. Realmente no tuve esa persona de que me aconsejara sigue hacia adelante, tú tienes que estudiar, tienes que preparar. Todo lo mío fue yo porque así fue realmente. Si me hubiese llevado a mi papá hubiese estado en la ciénaga echando todavía trillando un gonucro y ello pues me lleva a que mis hijos realmente deben de ser más de lo que puedo ser yo. Muy bien. Es decir, hay algunos padres que a veces se sienten celosos cuando los hijos los superan en cuanto a conocimiento, talento, ¿qué mensaje tú le darías a esos padres que tienen hijos que los superan en muchísimas cosas? No, que lo apoyen porque realmente es tu hijo, eres tú, eres tú más joven. Es decir, el mío más pequeño tiene 25 años y yo lo veo a él como cuando yo tenía 17 años porque es idéntico a mí. Y entonces, si él llegara mañana a ser brillante en lo que fuere, pues yo me sentiría más que... orgulloso y privilegiado por Dios porque para mí los hijos, vuelvo y te digo, la familia es sagrada para mí. Excelente. ¿Y cómo encaja ese Juan con esos hijos grandes, con su relación de pareja y cómo llevan ustedes? Porque eso se da mucho aquí en la República Dominicana que a veces, ¿verdad? Tú vienes de una relación con hijos grandes y luego estás con alguien y ese alguien no encaja. que tú tienes para decirle a la gente cómo manejar esas cosas que no generen conflicto y que se lleven bien porque tú y tu esposa, Olga, que manejan la parte de células de pareja, de ayudar a las parejas a llevarse bien. No es que somos perfectos, ¿verdad? pero tratamos de dentro de nuestras difusiones funcionar. ¿Qué tú le dirías a esa gente? Mi consejo es que busquen a Dios. Es decir, hoy en día la juventud no hay mucho camino por donde ellos comenzar o trillar. Ahora bien, si tú buscas a Dios, si te congregas, no importa la religión que fuere, hay mucha esperanza por la razón de que todo el que está allí tiene el mismo sentimiento, el mismo diálogo, no es que no hay engaño porque somos humanos. Eso te iba a preguntar. O sea, mucha gente a veces tiene miedo de congregarse en algunas iglesias porque los pastores o porque el padre o el diácono y tal y la gente como que ha visto tanto engaño dentro de las iglesias que la gente misma pierde como el deseo de pertenecer a alguna ¿qué mensaje tú le darías fuera de ese contexto humano que obviamente todos los humanos erramos? Mi mensaje en ese aspecto es que no miren a ídolos. Es decir, el hombre, tú no, como la Biblia lo dice, el que cree en hombre, maldito sea. Maldito el hombre que cree en el hombre. tú no puedes tener oír a tu iglesia, ah, porque va a ser fulano que va a predicar. No, te tienes que ir porque tú quieres estar ahí, sentirte en cuerpo y alma. Aparte de ello, leer mucho la Biblia porque el libro de la Biblia es el manual de nosotros y cuando tú lo leas, no solamente leerlo y quedarte con ello ahí, sino llevarlo a la práctica. Por ejemplo, yo puedo leer y ahorita salir por ahí y negociar y engañar que están negociando conmigo. ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy explicando dos veces porque te estoy diciendo a ti que creo en Dios pero cuando tú me das la confianza de que mira Juan, te voy a dejar la factura y después yo te la agarro o no te la pago o si era más te pago menos. Exactamente. O sea, predicar con el ejemplo. Exacto. Hay que hacer predica con los ejemplos de uno mismo. Juan, entonces, en este tema político en el que nos estamos adentrando, pasando ya a un plano más directo. Obviamente, sabemos que los valores familiares están descuartizados pero eso también se repercute dentro de la parte legislativa. La función de los diputados, los senadores que es crear leyes para beneficiar al pueblo. Algo que quieras tú comentar al respecto sobre las leyes que crean los legisladores, sobre qué base deberían ellos fundamentar las leyes. Sobre todo en la constitución dominicana porque tenemos una constitución y todo se tiene que elegir por ella. Es decir, no somos salvajes sino que tenemos una constitución, la carta magna, que es la que nos define a nosotros con todos los derechos, ya sea blanco, negro, religioso, no religioso, está ahí. Eso es como si fuera la Biblia para nosotros. Entonces, debemos de elegirnos por ella y ya después que tú hagas la ley que se lleva a práctica porque era como te decía, no es lo mismo tú decir Dios te quiero, te quiero y después con el mazo dándole al otro hermano tuyo. Realmente es hacer las cosas realidades, no decir una cosa o presentar porque yo quiero que me vean bien pero después que yo estoy detrás de la puerta la cosa cambia. No, realmente no creo que fuera así. tenemos a nivel de legisladores, tenemos legisladores que han creado 24, 30 leyes que se jactan diciendo la cantidad de leyes que han creado pero luego tú le preguntas a esos legisladores si se saben la constitución y no se saben la constitución entonces yo me hago esa pregunta y cómo un legislador puede crear 24, 30 leyes someterlas si todas están en contradicción de la constitución entonces eso es una total aberración. Juan entonces un último mensaje un mensaje para para las personas que voten por ti que se animen a que cambiemos los destinos de este país tú no eres político eres un ciudadano igual que yo no quieres convertirte como decimos Roque y yo en ese mierdero lo que queremos es gente que pueda servirle a su país. Un último mensaje para darle gracias a Dios que me han dado la oportunidad en el partido para hacer de mí y del país algo mejor es decir creo que no está no está todo perdido tenemos personas no hay que ser políticos para dirigir el país eso no es es una falacia es decir tú lo que tienes que ser dominicano tener sentimiento de patriotismo y hacer las cosas como deben de ser a favor de la mayoría no a favor de la minoría porque no solamente nosotros somos República Dominicana hay mucha gente que están afuera de lo que tú ves en ese entorno que son también dominicanos que están sufriendo lo mismo que tú y por ello debemos querer que mañana República Dominicana sea un país donde el extranjero por lo menos diga que es confiable que tú puedes ir que no hay tanta delincuencia no hay tanta corrupción pues cambiar porque lo podemos hacer creo que tenemos todo un futuro por delante somos personas pensantes con un nombre hecho que no lo vamos a manchar por la razón de que ahorita quizá yo pueda llegar a ser diputado y me olvide de todo el mundo como dice que lo que me cambiaron eso es increíble Juan que percepción que hay sobre esto y yo creo que eso es lo que han visto pero vinimos a otra política tú sabes que Balaguer tenía una frasecita que decía si usted quiere conocer a Juanito dele un carguito si usted quiere conocer a Juanito dele un carguito y señor si los decentes no ocupamos la silla la van a ocupar los delincuentes así que muchísimas gracias nos vemos en la próxima gracias Yadira Marte haciendo política diferente política diferente Yadira Marte haciendo política diferente